A pocas semanas de la conclusión del año escolar, nace la pregunta, ¿qué pasará con aquellos estudiantes que no logren aprobar su año? De un total de 1.200.000 matriculados en el sistema. Creemos que aproximadamente unos 800.000 niños y jóvenes han estado entreconectados y también en clases de manera semipresencial. Los otros 400.000 son los que definitivamente se han desentendido prácticamente de la conectividad y de todo. Con esos 400.000 es que habría que hacer un enorme esfuerzo para nivelarlos en el mes de diciembre y enero. Debe haber una aprobación de manera automática, sobre todo con aquellos niños y jóvenes siendo justos en el tema de evaluación. Aquellos jóvenes que han tratado, han hecho todo lo posible por estar conectados y lograr algún nivel de aprendizaje. Con los niños que han salido o que se quedaron, o que se desertaron o que fueron marginados, que se habían matriculado inicialmente. Creo que hay una estrategia que permita al finalizar el año escolar con aquellos educandos que no alcanzan estos niveles de aprendizaje, poder hacer algunos procesos de reforzamiento. La Secretaría de Educación en este momento está trabajando en toda una estrategia y lineamiento que estará siendo socializada en los próximos días y que permita poder tener un mejor panorama y orientación para que se puedan atender estos jóvenes, estos niños y niñas que no alcancen sus aprendizajes. Según docentes, al menos un 5% del total de educandos no han logrado presentar ni un tan solo trabajo durante todo el año. Andan un promedio de un 75% que andan totalmente conectados y hay un 25% que andan con falencias. Un pequeño 5% no se conectan y no hacen nada. ¿Esto serían los aplazados si estuviéramos en clases normales? Serían los aplazados. No, no estamos de acuerdo. No debe darse la promoción automática. Los padres de familia, tanto los estudiantes y los docentes, se ha hecho un esfuerzo bastante grande para sostener la educación durante este tiempo de pandemia, en el cual el gobierno ha hecho a un lado el potencializarlo, que es la parte del internet. La directora departamental de Olancho explica que debido al trabajo realizado, ha logrado retener casi el 100% de estudiantes atendiendo los deberes educativos, por lo que el índice de reprobación será sumamente bajo. Nosotros tenemos que concluir con éxito este año 2021, con dificultades, si es cierto, igual que el año pasado, pero consideramos que después de haber hecho tantos esfuerzos, la Secretaría de Educación, los docentes, se ha logrado retener un 98% de nuestra población educativa. Y gracias a Dios ya estamos a finales del año escolar y ojalá, en el nombre de Dios, sea un éxito. ¿Y usted, padre de familia, está o no de acuerdo con la promoción automática y que pasen aquellos estudiantes que no lograron obtener la satisfacción educativa? Para HCH Noticias con imágenes de Alejandro Aguilar en la edición Alejandro Flores, les informo Nirvana Velásquez.